¡Sino en la Nueva Era! ¡Del Perú para Bolivia! Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y toda Latinoamérica Canta, tú, Shino y los únicos del folclor Sayo, Eddie, Alex y Cristian Chávez ¡Ya tú sabes! ¡Quién manda aquí! Amor de mi alma, ¿dónde te has marchado? Dejando herido a mi corazón Tú mejoraste nunca al dejarme, ahora me dejas triste y llorando Amor de mi alma, ¿dónde te has marchado? Dejando herido a mi corazón Tú mejoraste nunca al dejarme, ahora me dejas triste y llorando Yo te he querido, yo te he amado, ¿por qué carajo? ¿por qué te fuiste? Dime, ¿en qué? ¿en qué fallado? Para que tú me hayas dejado Yo te he querido, yo te he amado, ¿por qué carajo? ¿por qué te fuiste? Dime, ¿en qué? ¿en qué fallado? Para que tú me hayas dejado ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus juramentos de amor? Ahora te vas, me dejas solo llorando, triste, triste y abandonado Adiós mujer, márchate, ya no más dolor Ahora te vas, vete no más, como trasera, mi felicidad Y así que viva la soltería Amor de mi alma, ¿dónde te has marchado? Dejando herido a mi corazón Tú mejoraste nunca al dejarme, ahora me dejas triste y llorando Amor de mi alma, ¿dónde te has marchado? Dejando herido a mi corazón Tú mejoraste nunca al dejarme, ahora me dejas triste y llorando Yo te he querido, yo te he amado, ¿por qué carajo? ¿por qué te fuiste? Dime, ¿en qué? ¿en qué fallado? Para que tú me hayas dejado Yo te he querido, yo te he amado, ¿por qué carajo? ¿por qué te fuiste? Dime, ¿en qué? ¿en qué fallado? Para que tú me hayas dejado Te juro te olvidaré, cueste lo que cueste Tomando cervecita voy a olvidarte Te juro te olvidaré, cueste lo que cueste El brazo de otra mujer voy a olvidarte Brindando esa, es rico champán y caigo La rica frutillana, Ambrosio Núñez Y esposa, Irene Llanos Toma que toma, toma que toma, toma que toma Bien, bien cepillado, bien, bien cepillado Cepilladito Así como te gusta, así como lo disfrutas Junto a tu chino y los únicos del folclor ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿O te molestas? Dime Dímelo, 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 dímelo ya Me gusta Cuando lo bailas